yo le decía venite conmigo yo te voy a sacar de como andale yo te voy a yo te voy a hacer que te sientas mejor y cabal la jodiste que hora son chino 4 y 16 4 y 16 vaya 4 y 16 vaya entonces alguien más va a contar su historia o lo relajamos un rato va relajémonos un rato porque a las 5 de 5 y media a 6 nos vamos a ir para bueno no tienen miedo salir embarazadas si no no tienen miedo salir embarazadas porque donde la voy a llevar es peligroso yo si le va a le va a crecer las panzas yo traje melos donde donde la voy a llevar le va a crecer la pancita niños él no tiene miedo no tiene miedo no tiene miedo que le vaya a crecer la panza donde lo voy a llevar yo si ok porque la voy a llevar conejita no tiene miedo usted porque donde la voy a llevar le va a crecer la panza ok entonces vamos no tiene miedo señores ellos que les crezca la pancita verdad nada más que esta vez cuando les crezca la pancita bueno le va a crecer la pancita la pancita la pancita va a ser así o sea ana cardenas saludos a sergio ana cardenas te manda saludos sergio hola ana cadernas te manda saludos ana cadernas 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 gracias por estar ahí aquí con el vacil bienvenido verdad saludos gloria 25 saludos vayan porque donde la va a llevar le va a crecer el estomadito le va a crecer entonces pero nada más que le van a poder solucionar a los tres días a las 72 horas a las 72 horas miren y la miren y que fue lo que le dijo Yey a usted quien quien le iba a regalar Yey a usted bueno él me prometió una cosita no sé qué me iba a dar y de allí me dijo porque yo le dije ya me voy le dije yo saludo sergio dijo ya me voy le dije vaya me dijo vaya papito chulo le dije yo con su respeto le dije yo bendiciones para usted le dije yo y me voy y lo dejo en buena casa le dije yo carla arriba saluda a sergio pero como él me dijo que me iba a dar una cosita y yo la estoy esperando carla arriba te manda saludos usted la está esperando hola carla arriba te manda saludos yo estoy esperando esa cosita que él me dijo que me iba a dar no sé si cuando me la va a dar pero si lo voy a seguir esperando esperando una cosita que le van a dar si a él y de ahí me dijo que me iba a dar una bendición no sé qué ah bueno ahí está cuando señora le presto barba sigue esperando verdad que le va a ir no esa no es la la triquitraca la triquitraca perdón yo como fui ya estoy jodido verdad triquitraca usted es la triquitraca yo soy la triquitraca así me han puesto porque vendo los triquitraca bueno vamos a seguir así así está el panorama vean cómo está el panorama de la plaza de libertad señores se ve alegre se ve bonito dice saludo sergio dijo rey se gloria 25 dijo lento muy lento dijo bueno gracias por eso siento 11 live verdad por supuesto gracias por ese super chat Xiomara muchísimas gracias un aplauso para Xiomara verdad aplauso para Xiomara aplauso para Xiomara bienvenida y bendiciones para usted madrecita linda preciosa y que Dios me la cuide y me la cuide bendiciones y a su familia también mi amor y al canal de Sergio bueno bueno me gustaría que se presentaran porque hoy no se han presentado verdad vamos a ver muy buenas tardes yo la chelita chelita santay verdad ustedes ya saben la chelita multipacética presentadora cantante escritora tenemos muchas cosas y también verdad que estamos en el tiktok ahí como chelita santay y esmeralda y la mam pero estoy en el canal el mejor canal señores ese si lo presumo a mi me dicen mira chelita vamos a tomar un cafecito la camisa y no me la quito pertenezco al canal salvadoreño de Sergio Basilico con mucho orgullo a ellos buenas tardes gracias vamos a ver como se llama usted porque Isabel preséntese ahí porque todos quieren saber quien es Isabel buenas tardes soy Isabel pues yo pertenezco al canal de Sergio de Santiago de Santiago Isabel muchos saludos voy agradecida con todos ustedes por habernos pues ayudado en muchas cosas acá verdad estamos pendientes en muchas actividades acá a mi me habían puesto Isabel pero al final verdad como se se salvó todo esto pero sí creo que así miran a dejarlo no sé exactamente como miran a sonar pero que chiva le queda esa camisa mire que bonita se la voy a revelar a Sergio porque atenderemos al canal de Sergio Bastil muchas gracias bendiciones para todos gracias buenas buenas a todos los suscriptores que están conectados en el canal de don Sergio Bastil, esperamos que estén conectados y viendo cada uno en todos los movimientos que hacemos aquí, estamos felices estamos pasando un rato grato aquí a la par todos juntos estamos viendo todos los videos, todo lo que está saliendo entonces esperamos que cada uno esté contento felices y gozándose y dando ese like ese like para el canal de don Sergio Bastil yo pues les mando saludos a la distancia allá donde se encuentra que el señor me lo bendiga que Dios le bendiga a todos sus seres queridos a todos los suyos y que Dios me lo guarde me lo bendiga y que me los tenga bien bien de salud y que me lo guarde de todo mal gracias bendiciones a todos gracias la Rosita la Rosita señores bueno, gracias a todos saluditos a todos los lectores los apreciamos mucho a todos vamos a vamos a pegar una caminada acá por lo menos a ver panorama para para una vueltecita allí mientras esperamos un rato verdad vamos a seguir acá por este lado miren este volado yo no sé pero me dieron antifaz mira que pesa esta bocina pesa de bocina la 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 bueno vamos a ver verdad vamos a sentarnos un rato por acá porque también nos vamos a sentar para ver el panorama como está todo el ambiente bueno así es el ambiente así se ve ahí están todos los chicos por acá están todos los demás ubicados verdad vamos a ver nos vamos a a a bueno nos ubicamos un rato aquí está chivo aquí nos vamos a echar cabal el ambiente si ellos así pasan ellos no se levantan ya se da ay 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 pero le da hambre a ellos cuando le da hambre vamos a leerle todos los los comentarios fíjense que vamos a ver vamos a ver señores de muestra la y sergio ustedes dependen siempre y la chaya chaya va a ver si va a venir va ella viene andrecito que pasa no bueno usted volvió con ella ah pero volvió con ella usted entonces volvió usted con ella ah volvió usted andrecito con ella usted dijo que no iba a volver no mañana quiere ir ahora no saludos a la conejita dice no estoy saluda a la conejita gracias gracias esos saludos para la persona aquí la niña Ana Ramírez niña Ana Ramírez gracias por esos saludos que usted siempre está pendiente de mí tiene ese aprecio bendiciones para usted para todos los que el señor tenga misericordia de todos ustedes que me lo guarde que siempre los tenga con bien y que grandes bendiciones y ricas bendiciones para todos ustedes allá donde se encuentre el señor me lo guarde siempre gracias y siempre puedes estar conectado con don sergio vacili dando ese like gracias vaya miren voy a voy a ver quienes faltan vamos a ver vaya vaya cuando cuando vengan pero yo les voy a mencionar porque la panadera la martita varias faltan varias la claudia la rosa el mataniño salomón entonces el que porque el otro muchacho ya andaba ellos vienen otro rato vale voy a mencionar y ustedes me dicen solo los voy a mencionar si va yo los voy a mencionar la pamper si no ha venido luce señorita cumbia la triti presente por la patria ahorita solo los voy a mencionar eh keiri el que no venga se fiega se fiega vean la chiquita la marquita marquita la otra niña sandra la panadera es la panadera niña delmi la presto barba la conejita la niña cata la niña mari la niña mari llorona chayán colocho nivelito va eh fíjense todo lo que lo que vamos anotando para que eh albarenga di rosita chinito niña niña alicia dijo no ha venido ok claudia don salomón para eso son los que tengo aquí entonces cuando vengan muy bien para que no days un gan Gracias a ti.